La Paz del Señor La Paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Red de Televida. Feliz, contento de estar con ustedes una vez más. Dios bendiga tu tiempo, las manos de tu obra, tu cuerpo y tu familia. Gracias por sintonizar este canal. Gracias por abrirte a recibir a Cristo a través de estos medios. Ora siempre por estos medios. Y sobre todo, dona tu tiempo, dona algo de tus recursos. Porque esta obra que es del Señor tiene que mantenerse. Y se hace a través de tus donaciones y tu apoyo. Este programa es uno más de la serie de programas Plenitud del Ser Humano. Creciendo a la Estatura de Jesucristo. Basado en este libro del hermano Salvador Gómez. Que a la luz del Evangelio de San Juan, resume 70 cualidades humanas que según él tenía Cristo. Y entonces él nos las presenta en este libro y nos invita a que si las modelamos, que si las incorporamos a nuestras vidas, pues entonces nos vamos a parecer a Jesús en su accionar, en su hacer. Que es la aspiración de todo cristiano. Parecernos a Cristo. Lo único que últimamente tú y yo, o la mayoría de nosotros, queremos parecernos al Cristo glorificado. Al Cristo Rey, al Cristo fuerte. Al Cristo que sana, que hace milagros. Que tiene dones extraordinarios y ordinarios del Espíritu Santo. Que sana, que levanta y que anima. Y la Iglesia Católica, muy frecuentemente nos recuerda que también Cristo fue acusado, calumniado, golpeado, maltratado, crucificado y que murió. Así que, hermano, cuando creas, cuando sientas, cuando tengas las evidencias de que estás siendo crucificado, calumniado, maltratado, golpeado, Recuerda que aún así Cristo está en ti y vive en ti y está contigo. Porque Él que fue Dios, perdón, corrijo. Él que es Dios y que fue un hombre que vivió entre nosotros por la pecabilidad de la humanidad, Le pasó eso a ti y a mí, gracias a Él, de una forma más ligera y diferente, nos puede pasar también. En el medio del dolor, reconoce a este cristiano. Reconoce a Cristo. Decía el Papa Benedicto XVI, El sufrimiento, el sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, debe convertirse para el cristiano en un canto de alabanza. Bendito seas, Señor. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, debe convertirse para el cristiano en un canto de alabanza. Y en esa historia de salvación que también estuvo Jesús, de ser calumniado, crucificado, maltratado y que murió, Él da inicio a la gran posibilidad, la resurrección y la ascensión al cielo. Que es lo que también Él hace en nuestras vidas. Nunca, nunca Cristo nos deja en la cruz. Así que, hermanos, si en este momento de tu vida estás en la cruz, sientes las llagas en tus manos, en tus pies, en tu costado, sientes la vergüenza y el dolor social, familiar, laboral, personal, no te preocupes. Mantente firme, confiado en el Señor. Que Él de ahí te levantará. Él de ahí te resucitará. Él, a través de hermanos, como hizo José de Arimatea, junto a su madre, la Virgen María, te bajará de la cruz. Cubrirá con un manto nuevo y limpio tu dolor y tu sangre. Limpiarán y perfumarán tu cuerpo. Y tus necesidades, una vez que Él te baje de la cruz, van a ser sepultadas para siempre en el nombre de Cristo. Y entonces verás la luz, como la vio María Magdalena, representada en un ángel y después en el mismo Señor. Verás la luz. Y lo propio, cuando veas la luz de Cristo que está resucitando y sanando tu dolor, es que le vayas a denunciar a tus hermanos, como lo hicieron las mujeres. Él está vivo. Él ha resucitado y me ha resucitado. Y con confianza, todos creerán en tu renacer, en tu resurrección y en tus posibilidades. Así que ánimo, hermano. Ánimo, hermana. Y confiados en el Señor, con fe. Oremos siempre a nuestra madre, la Virgen María, que interceda pronto por nosotros. Que nos baje de esa cruz que nos está haciendo sufrir. Para que se redima nuestro dolor, se rediman nuestras necesidades. Y podamos gozar de la promesa de vivir con plenitud, con amor, con tranquilidad. Que aquí en la tierra, a pesar de todo, Cristo nos garantiza vivir. Bueno. Perdonen, hermano, este no es el tema, pero bueno. Hoy vamos a continuar con la serie de programas Plenitud del Ser Humano. En programas anteriores habíamos comentado las 35 ya de las 70 cualidades del ser humano. Estamos ya a la mitad. Tenemos ya casi dos años entre esta serie y otros programas especiales comentándola. Está madurando ya. Vamos por la cualidad. Hoy vamos a tratar en este programa la cualidad número 36. La cualidad anterior, la 35, fue basada en el milagro de los panes. Específicamente que una vez que Jesús realiza el milagro de la multiplicación de todos los panes para más de 5,000 personas, invitó a que recogieran las proporciones y los panes que habían sobrado. Y sobraron, dicen las escrituras, 14 canastos. Y en esa enseñanza Jesús nos dice que lo que nos da Dios, en este caso específicamente los alimentos no deben desperdiciarse. Debemos conservarlo, recogerlo, varolarlo. Pero sobre todo nos enseña a que debemos de lo que tenemos compartirlo y cuidarlo. Y que cosas que nosotros en un momento creemos que es un desecho, para otra persona, para otro momento se puede convertir en algo primario, en una materia prima. Y comentábamos también en ese programa que lanzábamos una invitación, dado que Jesús hablaba y accionó sobre la multiplicación del pan. Decíamos que nosotros como cristianos podemos tener la iniciativa de que en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, no haya personas que coma una sola vea al día, que se alimente una sola vea al día. Que podamos con nuestras iniciativas, nuestras voluntades, pues ocuparnos de las familias, de los envejecientes, de los niños, que por su misma condición de pobreza comen una sola vea al día. Y hacía mención de que existen programas sociales e instituciones como los comedores públicos, comedores económicos, que por tan solo 5 pesos dominicanos, y muchas veces, en la mayoría de las veces, gratis, todos los días preparan alimentos. Y entonces llamaba la atención yo de que como, habiendo alimento gratis, a menos de un kilómetro de nosotros, hay personas que no lo saben, o que comen una sola vea al día, o que no comen en el día. Que nosotros como cristianos debemos asumir y tomar la iniciativa y proponernos, como hacía Cristo, de que esa gente no se vayan a la cama con hambre. Sentir misericordia como la sintió Cristo por esta gran masa y los alimentó. Nosotros modelar esa cualidad y alimentarlos, sabiendo que nos va a doler, que duele. Pero nosotros los cristianos, en el nombre de Jesús, no evadimos el dolor haciendo lo correcto. Sabemos que nos va a doler conocer esa realidad y conocer esas personas. Eso nos expone. Sabemos que nos va a doler porque no tenemos tiempo, porque vamos a tener que apartar un poco de tiempo de nuestras ocupaciones ordinarias, que vamos a quitarle tiempo a nuestra familia. Vamos a tener que invertir un poco de tiempo, que le dedicamos a la diversión o al descanso. Pero para un bien mayor, para que otra persona se alimente. Y que nos va a doler porque nos va a dejar expuestos a que esas personas se involucren con nosotros y entonces nosotros nos veamos obligados a suplir otras necesidades. Esa es la dinámica de los cristianos. Nos va a doler porque probablemente llevemos la comida, pero tengamos que poner algo más de lo que tenemos. Y ¿saben qué, hermano? A todo eso es que le tenemos miedo. A todo eso es lo que evadimos. Y todo eso muchas veces es lo que nos frena en la caridad por el hermano. Que el Señor te dé la fuerza y la confianza. De que a pesar del dolor, sientas la llama. Sientas la necesidad que te mueva la alegría y el compromiso. De modelar a Cristo y de hacer lo que Cristo hizo. De ocuparse del más necesitado. El más necesitado nos da la oportunidad de ver a Cristo. Madre Teresa nos lo dijo. Lo que la movía ella día tras día en Calcuta era ver en cada enfermo el rostro de Cristo. Y que el Señor te dé la gracia de en cada necesitado ver a Cristo. Y si ves a Cristo. Si ves a Cristo, ¿qué vas a hacer? Si ves a Cristo crucificado, ensangrentado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Harás como la mujer que le cubre las heridas con un paño. Harás como el sirineo que le aligera la cruz. Hoy probablemente nos toque cosas tan simples como llevar un plato de comida. Acompañar o limpiar una herida. O simplemente compartir el tiempo, un poco de recursos con un medicamento. En tantos pobres, Cristo nos da la oportunidad de servirle a Él. Y tú y yo dejamos que nos rodee Cristo. Todos los días. Y no hacemos nada. ¿Qué regalo más importante, poderoso? Estamos dejando pasar de estar rodeados de Cristo y no hacer nada. Y muchas veces solamente creemos que Él está presente en el Santísimo. En un altar limpio, en un altar cómodo, acondicionado. Que nos permite, sin ningún dolor, probablemente, incomodidad de expresarle nuestras necesidades o nuestras alegrías y nuestros agradecimientos. Y al Cristo, que tenemos ensangrentado, enfermo, hambriento. No, a ese no. A ese no le hacemos caso. A ese no lo asistimos. A ese no le servimos. Bueno, por algo hay que empezar. Que el Señor nos dé la gracia de que en la necesidad de nuestros hermanos, podamos verlo a Él, que nos dé la gracia de saber que cada ser humano, con necesidad que se nos asome, ahí está la gran posibilidad de poder glorificar a Cristo, de poder derramar perfume en sus heridas, de poder saciar su hambre. Es una gracia especial. Que el Señor, hermano, te lo conceda. Amén. Vamos ahora a una pequeña pausa. Yo podré arreglarme un poco y continuar. Nos vemos en un momento.